Las remesas que llegan a México representan la segunda fuente de divisas en el país. Millones de personas subsisten con el dinero que les llega desde Estados Unidos y el municipio de Tepeojuma, en el centro de la nación, es un ejemplo de ello. De los 8.500 habitantes que tiene, la mayoría son niños, mujeres y ancianos que tienen un hijo, un padre o un hermano fuera de casa. Gloria Pavón Luna, madre de un migrante, se regocija en la bondad de su hijo, que hace 23 años partió hacia Nueva York y que le envía cerca de 214 dólares mensuales, equivalentes a 4.000 pesos. Nada más salió de la secundaria. Y luego se fue a los ocho días. Porque la verdad estábamos mal económicamente. Situación similar vive Alondra Sosa Merino, hija de padre migrante, quien agradece a su progenitor pero anhelaría tenerlo cerca. Mi papá se fue con un objetivo y es el que mi hermano y yo tengamos un mejor futuro. Él nos dice que la mejor herencia que nos puede dejar es que nosotros tengamos una carrera. Entonces yo en junio me recibo, estoy estudiando la normal y pues qué más quisiera que mi papá para esa fecha pudiera estar aquí y ver que su esfuerzo valió la pena. Griselda Torres Gutiérrez, por su parte, tuvo que truncar su sueño americano tras la noticia de que su madre estaba enferma. Debió dejar en Nueva York a su esposo y a su hijo mayor, quien actualmente es su apoyo económico tras el fallecimiento de su pareja sentimental. Como le dije apenas a mi hijo antier, precisamente, el día que nosotros nos llegamos a comer algo es cuando tú nos mandas algo. El volumen de remesas que llegan a México es cada vez mayor y de hecho en 2019 se registró un nuevo récord histórico con 36.048 millones de dólares, un aumento del 7,04% frente al año anterior.